¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con nuestras pequeñas guías de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y en esta ocasión vamos a explicar cómo conseguir a Gumi. Bueno, Gumi nos sale como refuerzo en la jungla umbría o en la ruta 17, siempre y cuando esté lloviendo. En la ruta 17 llueve siempre, así que lo mejor es venir hasta aquí y ya está, y eso que nos ahorramos. Y nos aparecerá como refuerzo, nos puede aparecer como refuerzo de cualquier Pokémon, en este caso pues de un Pancham. Y he tenido muchísima suerte porque ha sido el primero al que ha llamado Pancham, pero es que antes no he tenido tanta buena suerte, porque al principio me ha salido un Gumshoast, pero digo, no, este no, porque puede tener derribo y se hace daño a sí mismo y no nos sirve, porque se puede eliminar a sí mismo, pero luego me ha salido un Fearow, y este Fearow no debía tener ningún amigo en el Whatsapp porque no había forma de que nadie contestara su llamamiento de SOS, así que después de 15 minutos, vamos, lo he eliminado y digo, me voy a por otro, hasta que me ha salido Pancham. Y Pancham, en este caso, pues se ha debido tener una suerte increíble porque el primero al que ha llamado ha sido a Gumi, y ya está, ¿eh? Lo que pasa es que no te lo esperas y claro, no estoy aquí grabando todo, todo el tiempo hasta que nos sale. ¿Por qué? Porque puede tardar mucho en salir, así que en el momento en que veo que sale, me pongo a grabar. Y en este caso, bueno, pues yo no sé qué pasa últimamente, pero las Veloz Ball es que no me sirven, ¿eh? No están haciendo su trabajo las Veloz Ball, así que nada, vamos a curar a mi Fearow, que tiene falso tortazo, y con ese falso tortazo iremos debilitando a Gumi y luego ya, pues le lanzaré una Turnoball, porque así hacemos dos cosas, lo vamos debilitando sin llegar a debilitarlo del todo, y damos turnos para que las Turnoball sean más efectivas. Así que hacemos este cambio, y bueno, ahora cuando acabe el combate, bueno, le pondremos nombre, como no, a Gumi, de esta lista, que no apunto a nadie más porque la lista está llena y aquí no hay tantos Pokémon para poder ponerle el nombre. Y también enseñaré las zonas, ¿vale? Las zonas en las que aparece. Bueno, ay, a ver, a ver, vamos a probar ya con una Turnoball. ¡Vamos, chiquitín! Entra en la Poké Ball. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no quiere! Bueno, pues nada, vamos a darle otro falso tortazo, que le dejará a un puntito de vida, y luego volveremos otra vez con una Turnoball. Vamos allá, está cubriendo energía, bueno, falso tortazo por allá. Vamos con la Turnoball. Venga, venga, venga. Y eso, muy importante, ¿eh? Gumi solamente nos aparecerá como refuerzo si llueve, pero ya os digo que aquí en la ruta 17 llueve siempre. Así que, perfecto. Y Gumi ya está atrapado en la Turnoball. No sé, al final las Turnoball van a venir mejor ahora que las Velosball. Venga, pues nada, nuevo Pokémon que tenemos. Se registran los datos en la Pokédex, que no lo teníamos, por supuesto. Y voy a buscar aquí la lista de nombres. Segundo, segundo. Bueno, y obviamente Gumi puede evolucionar a Sligo a nivel 40 y Sligo evolucionará a Gudra al nivel 50 más lluvia. Venga, vamos a poner nombre. El nombrecito, el nombrecito que nos toca... Es chica, bueno, es chica. Vamos a buscar un nombre así que pueda parecer femenino. Bueno, vale, creo que este nos sirve. Pista. Pista, que nos lo pedía Heroica Androbe. Pues ahí está. Tienes a Gumi, que se llama Pista. Heroica Androbe, que nos lo pedía. Y ya está. Vale, ahora vamos a ver. Voy a enseñar aquí en el mapa dónde está la ruta 17. Pues la ruta 17 la vamos a encontrar en la isla de Ula Ula. Al lado de Pueblo Po, donde es el pueblo que está invadido por el Teleletín. Por el Skull Team, pero nosotros lo llamamos Teleletín. Ahora tenemos ruta 17. Tenemos un acceso aquí instantáneo, ¿vale? Un teletransporte aquí con nuestro Charizard. No tiene pérdida y siempre llueve. Ahí nos lo dice, la pertinente lluvia no concede ni un momento de tregua. Siempre está lloviendo. Y el otro punto, como os comentaba, es en la jungla Umbria. En la isla de Akala. Pero allí no llueve siempre. Y ya os digo que Gumi nos puede aparecer con lluvia como refuerzo de cualquier Pokémon. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.